Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Innovanea. Hoy vamos a seguir aprendiendo algunas herramientas de lo que es Constrack 2. Hoy vamos a agregar un pequeño digamos organización para que puedan tener en sus proyectos y que podamos definir qué es el suelo, qué es el personaje y qué sería lo que es el fondo. Vamos a cambiar primero que nada este objeto. Vamos a hacerlo un poco más interesante. Voy a poner esto de color tierra. Muy bien. Y voy a decir que esto sea verde, por ejemplo. Muy bien. Como ven ya tengo un piso un poco más interesante. Dejame el personaje y lo voy a poner acá. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el apartado de layers, acá abajo. Muy bien. Como ven yo voy a cambiar esto de nombre. Le voy a poner que esto sea, por ejemplo, tierra. Voy a poner. Yo le voy a cambiar el nombre. Muy bien. Y si yo le doy clic a un objeto, por ejemplo a este, le voy a poner Move to Layer, que se mueve a Layer Tierra. Pero para eso voy a agregar un layer más, que a este le voy a llamar, por ejemplo, personaje. Muy bien. Voy a seleccionar el personaje. Le hago clic derecho. Move to Layer. Personaje. Y ahí yo ya tengo una capa de personaje y una capa de tierra. Que nos faltaría agregar una nueva capa de lo que sería fondo. Muy bien. Ya tengo mi capa de fondo. Lo que voy a hacer es que, por ejemplo, mi capa de personaje, acá a la izquierda, en las propiedades Layer, sea transparente. ¿Sea transparente? Sí. Muy bien. Mi fondo, que sea transparente. Le voy a poner que no. Muy bien. Le voy a cambiar el color. Le voy a poner como un color cielo. Ahí. Ahora, ¿por qué mi layer este está adelante? ¿Por qué me tapa todo el proyecto? Porque está por orden. Digamos, el que está más arriba siempre va a estar más adelante. Lo voy a bajar y lo voy a poner detrás. Para eso voy a decirle que tierra también sea transparente. Muy bien. Y como ven, ya mi fondo tiene directamente otro color. Vamos a poner un poco más. No. Este está bien. Perfecto. Muy bien. Ahí yo ya tengo mi fondo, tengo mi tierra y tengo mi personaje. Ya en tres capas puedo diferenciar distintos objetos. Ahora, ¿qué puedo agregar para mi fondo? Para que sea un poco más interesante. Recuerden que, en lo que es el fondo, ustedes pueden agregar cualquier tipo de imagen general, pero yo les voy a mostrar cómo poder hacer quizás unas nubes. Voy a Child Background. Voy a ponerlo acá. Muy bien. Y voy a dibujar, por ejemplo, unas nubes blancas. Siempre tratando de dibujar las nubes y que no se vea con este de acá. Y que no hay bien blancas. Ahí. Perfecto. Siempre que no toque los bordes de lo que es el cuadrado de nuestro visor. Y como ven, ahí hago cuatro nubes. Lo cierro. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este momento? Es que nuestra... Esta cualidad que tiene este objeto es que, digamos, repite todo el tiempo, como ven, la figura que yo hice. Si ustedes suben ahí una imagen de un pedazo de suelo, lo va a repetir infinidad de veces y es así como van a poder crear un escenario mucho más fácil. Lo que yo puedo hacer acá, nada más, es agregarlo por acá, por ejemplo. Y ahí ya tengo mi cielo. Si yo le doy al Run, como ven, tengo el suelo. Y tengo el fondo. Y mi personaje va por encima de todos estos layers. Muy bien. Eso para diferenciar un poco los distintos layers y las distintas capas que podemos tener dentro de Construct para que podamos así agregar ahora una cualidad muy interesante para poder hacer ya una estructura de nivel de un juego como un platformer en 2D. Así que vamos a editar esto. Algo que vamos a variar ahora, después de haber comenzado a iniciar nuestro proyecto de esta manera, vamos a agregar algunos cambios. Por ejemplo, dentro de nuestros layers, si yo no selecciono ninguno, si yo selecciono por fuera, no selecciono ningún layer, van a ver que tengo un tamaño, digamos, de mi visor donde yo estoy con mi personaje. ¿Qué puedo hacer? Vamos a agrandarlo un poco. Yo le voy a poner un 1 para que sea 1900. Como ven, ya se hace un poco más largo. Voy a modificar lo que es mi suelo, un suelo más largo, para que mi personaje directamente no se caiga. Muy bien. Y voy a agregar unos árboles. Vamos a poner acá en Sprite. Voy a hacer lo que es... Ahí estamos. Vamos a hacer un tronquito, así. Y un verde. Vamos a hacer algo así. Muy bien. Vamos a dibujar estos árboles. Rápidamente cerramos. Muy bien. Yo los voy a colocar, estos árboles, como ven, siempre están detrás del personaje, porque tierra está detrás del personaje, siempre el personaje va a estar adelante. En todo caso, si llegara a estar lo que es mi personaje detrás de lo que es el árbol, yo voy a hacer clic en mi personaje, botón secundario, donde dice Set a Order, lo voy a mandar donde dice Set to Top of Layer. Y lo va a mandar delante de todo, de cualquier objeto que esté, digamos, en ese momento, lo va a mandar adelante a nuestro personaje y el objeto va a quedar atrás. Ahora yo voy a poner este árbol acá. Si yo mantengo apretado la tecla Control y me muevo, como ven, se copia otro árbol y otro árbol. Vamos a hacer varios árboles para que tenga un poco de diferencia. Vamos a cerrar esto. Muy bien. Vamos a poner esto acá. Vamos a achicar estos un poquito. Este vamos a achicarlo un poquito más para que se note un poco la diferencia. Muy bien. Vamos a ponerlo acá. Personaje en este lugar. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se ve. Vamos a poner Run Layout. Como ven, ya tengo acá mi fondo. Pero, ¿qué pasa? Que yo, cuando llego al final de la pantalla, no puedo visualizar más si mi personaje sigue, digamos, en lo que es el juego, pero la cámara no lo sigue. ¿Cómo vamos a arreglar eso? Vamos a Construct. Muy bien. ¿Se acuerdan que al comienzo vimos los distintos behaviors o cualidades que puede llegar a tener, características que puede llegar a tener el personaje? Voy a agregarle uno nuevo. Como ven, ya tenemos el de tipo Platform que nos permite hacer estos movimientos y nos permite utilizarlos dentro de Construct. Vamos a agregar uno nuevo que va a ser en lo que es la sección general de Behaviors este que va a ser Scroll To. Lo que va a ser Scroll To es directamente seguir a mi personaje cada vez que este se mueva la cámara va a estar siempre lo va a tener siempre al medio de lo que esto va a la pantalla. Vamos a poner Add y ahora van a entender un poco mejor cómo es esto. El personaje se mueve si salto como ven no cambia nada pero si yo me empiezo a mover la cámara se mueve conmigo. Si yo me muevo por acá la cámara se mueve conmigo como ven yo debería acá el cielo agrandarlo un poco para que llegue directamente hasta acá. Muy bien. Formos Run y como ven tengo ahí mis nubecitas y mi personaje moviéndose como podría agregar un poco más de quizás profundidad en lo que es esto vamos a lo que es el apartado de fondo y le voy a poner esta sección que dice Parallax donde dice X le voy a poner al 50 y vamos a ver qué pasa. Yo voy a iniciar mi proyecto y cuando esté moviendo mi personaje como ven el cielo se mueve mucho más de espacio que por ejemplo los árboles y eso nos va a generar un poco más de profundidad en lo que es nuestro juego se dan cuenta que se mueve un poco más lento que lo que es la parte de adelante y así es como generamos ya una estructura un poco más sólida de lo que es nuestro nivel en los próximos tutoriales veremos un poco de cómo colisionar con objetos y agregar algunas otras cosas más para nuestro juego. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en clase.